¡Suscríbete al canal! Pero me rompe las pelotas todos los días, me habla, es como un ángel. Al tiempo se encuentra, dice, ¿y qué pasa? Dice, estaba ahí con mi mujer, se murió mi suegra, estábamos en el cementerio. Y yo le dije, adiós suegra querida, usted ha sido mi segunda mamá. Y pasó una paloma y me cagó en la cabeza. Y un amigo dice, ya llegó al cielo la vieja mía. Y murió la suegra y metió a todos los amigos al velorio. ¿Por qué invistaste a todos los velorios? Para que no digan que las buenas me corto solo. Y le digo a mi mujer, le digo, mi amor, agarra el perro y llévalo ya a la veterinaria que le corten la cola. ¿Por qué le vamos a cortar el perro? Y le digo, ¿que mañana no viene tu mamá? Y me dice, sí. Bueno, no quiero una sola manifestación de alegría. Y un amigo mío que llega a la casa y le dice a la mujer, dice, vieja, no sabe lo que pasa. Dice, tu mamá hace media hora que la atropelló un colectivo, está abajo un colectivo en la esquina. Y ahora me lo venís a decir, no podía aguantar la risa. Como ese borracho va caminando, ve un nene llorando. Dice, nene, porque ella dice, mi abuela estaba en el primer piso, se cayó a la vereda, va a estar en el cielo. Y el borracho dice, ¿qué lo parió? Que rebote hizo la vieja. No, 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 no.